Con esa vista, vea, ahí fue que yo me inspiré. Ahí fue, mire. ¿No te la comió de vista de todo? Sí. Eso, vea. Ya están empezando, mira. Mira, están fulminando ya. Creciendo. Amarillas, estaban bien bonitas. Y algunas se ponen amarillas. Las para noviembre, aquí hay una de las... Sí. Eso está como un árbolito de ahí. Y nosotros vinimos. Sí. Ahí estamos. Bueno, esas sí son lindas, esas, esas guayabas. Esas las vamos... Las vamos a venir nosotros a probar ahorita. Miren el pueblecito. Este vez se la hace bien. Bueno, Juan, llegamos a las tiendas nosotros. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ahí va la casa de Manuel Pérez, de la pastora de José Luis. Vea, vea, ahí las dos hermanas. Miren, qué lindo está aquí. No están ahí nada. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren qué belleza. ¿Y de qué es el floreo? Miren el campo. Llegamos al campo, miren. Miren la belleza del campo. Miren la belleza del campo. No hay sol, no hay sol. Miren la belleza del campo. Dios bendiga. Dios bendiga. para que no vaya tan forzado ya estamos aquí vamos a subir a pie no yo busco y también se va a subir la guagua con presión de allá para acá ahora para allá viste me va subiendo la guagua me va subiendo sigue subiendo saludo en la montaña manuel mira cómo está esa mata está cargado de naranja salud flores y de esa mata en la escuela el café está madurando y así esa es la fruta de café miren qué belleza miren cómo se ve también ganas de una casa misionera que te van a ver qué hermosa es el lado de esta escuela ver una escuela de campo con más de 70 años de hecho miren ahí se que en el café y cacao hay en esa calzada miren los paisajes de este campo hermoso ahí están los tablones miren los personajes que no encontramos el camino manuel transmite el gozo a esta gente que van a verte vídeo el gozo que tú tienes el gozo del señor que tu fortaleza mira transmite esa alegría y esa paz que queda aquí en este hermoso lugar de república dominicana miren qué vista más hermosa miren las flores queremos que miren la vista hacia allá miren aquí lo voy a grabando yo de lejos me traía donde va y seguimos recorriendo a la vez déjame grabar al hombre más trabajador de aquí quédate con ella puesta mira que jardín era que jardín más bonito déjame ver a viene es un ejemplo un ejemplo de un hombre trabajador de la república dominicana con su bota puesta de temprano con su bota de trabajo eso eso es lo que debe de inspirar a esta sociedad que va subiendo los jóvenes deben tomar ejemplos ahí vea desde niño con su bota de trabajo a trabajar en la finca verdad que sin niños a cultivar a cosechar a trabajar honradamente por eso se usa su bota ver en vez de usar no tenía unos zapatitos desde temprano y se pone su bota para trabajar y en esa casa tan hermosa con ese colorido aquí están jugando un partido en el partido de pelota que están jugando aquí miren miren llegamos al comando de papito uno de los hombres más alegres de aquí de esta comunidad mira de te gozo y la alegría yo yo siempre he entrado aquí y evito la sonrisa del hermano papito con una sonrisa nos recibe nuestro hermano papito con esa alegría eso es el gozo del señor dijo vuélveme el gozo de tu salvación el mundo me lo ha quitado o los afanes pero yo sé que tú me lo puede volver salmo 51 vuélveme el gozo de tu salvación aquí viene ahí vea una bendiga mi hermano guau pero miren la tallota y servido manuel en una bandeja de hoja de yautía llame verdad para todos ellos se limen a ver lo que le trajeron venga a recibirlo pero mire de semana no lo sé mire que queremos si para sembrar viene que hemos una en una bandeja natural al martes que viene y le hacemos otra toma desde aquí veamos el pueblo caminando en el que mozo paisaje tierra de santiago rodríguez naranjito mira manuel recogiendo guayabas manuel que está recogiendo hermano comentaba buenos días bien gracias dios miren miren la casita que linda en el campo esta temporada de mucha guayaba de mucho café en este lugar por eso es están trabajando en diferentes fincas recogiendo miren otra guayaba grande aquí mire cómo se ven ahí en el suelo van cayendo madura y la gente ya casi ni caso le hace de tantas guayabas que hay no se ni se dio cuenta que éramos nosotros tokio se le hace de tantas guayabas que hay una cámara en la vías y dice jose yo me desviendo cuando se me abren los ojos cuidad con la niña juizo si nos apiamos si son mil libras menos yo Vamos a piarnos Son mil libras menos De a doscientas cada uno Usted va a ver ahora mil libras menos O más de mil porque somos Son mil libras que vamos a bajar Déjame ver a José Cuidado Juan Cuidado 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 Buenas Tienes que darle un poco para atrás Siga Y después tienes que coger a la izquierda Oye Luis de este lado Aquí estamos subiendo Hacia la casa misionera De los pastores Ahí está Luis Se va a subir la guagua con presión De allá para acá Llegamos a Naranjito José Hermano José ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno Traeme unos carritos Vamos ahora para allá Me va subiendo la guagua Me va subiendo Sigue subiendo Miren qué linda Esta comunidad aquí en Naranjito Miren cómo se ve en esta casita de campo Tan linda Manuel 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 Averígueme cuál es la que rentan Manuel Averígueme cuál es la que rentan Para rentarla de una vez Y mudarme con tu y cama Y muebles Y estufes Y de todo Es aquí Más que está alto Saludos Miren cómo se ve el paisaje Desde aquí arriba Miren qué vista más hermosa En la montaña Manoel Miren cómo está esa mata Está cargado de naranja Salud Esta florecida Esa mata Miren la escuela Y aquí seguimos Los pastores y yo salen Delante de nosotros Guiándonos Por este sendero Vea De que este sendero Vea De café Miren el café Ve Miren El café está madurando Y así Esa es la fruta De café Miren qué belleza Miren cómo se ve Estamos llegando Hacia una casa misionera Que ustedes van a ver Qué hermosa Es al lado de esta escuela A ver Miren Miren qué belleza Qué lugar Qué lugar más bonito Miren cómo están Los frutos Del café Casi mente Están recogiendo Porque aquí Los recogen Déjenme ver De aquí se ve una casa Porque estamos Como en un alto Vea allá Cómo están esas casitas Allá en el fondo Bien bonita A ver Miren allá Cómo se ve Ahora van a ver Esta casa misionera Que estamos llegando aquí A A Naranjito Esto pertenece a Santiago Rodríguez República Dominicana Dentro de la sierra Entre la montaña Un pueblo virgen Donde Se puede convivir Miren esa mariposa Donde se puede convivir Una vida sana Agradable Alegre Todavía Las Comunidades aquí Están sanas Miren que casa Miren Dentro de la montaña Miren que mansura Miren que belleza Miren que belleza Aquí Aquí estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando A este paraíso Gloria a Jesús Dios le bendiga Pastor Lorenzo No hay problema Dios me lo bendiga Pastor Lorenzo Amén Amén Muy contento de estar aquí Amén Muchísimas gracias Amén Déjame ver Que la cocina Se ve contenta ¡Ay! No, no es processional Si no es Es a buscar presencia Yo quiero venir para acá Ese pastor Ay dominicano a buscar presencia de Dios para acá llegamos a la cocina aquí se está cocinando miren como están los frutos la naranja y en diciembre estamos en octubre 2023 en diciembre que hay frutos de naranja la tallota ese es el café ese café seco ese es para tostarlo para tostar el café se lo tuestan y después lo pilan ya está listo el café estaba buscando aquí no es maduro no están allá atrás tú no lo viste donde ella pone el racimo aquí atrás no está bien no ella pone aquí la mata de los guineos miren que hermosura de planta Manuel mira mira como si se comiera esos godones eso es saludable lo que está pasando no no es solamente Dios lo dijo yo me lo sé yo no tenía eso pero yo sé que un propósito seguimos grabando Dios lo bendiga él un poco ya está lo puedo